... Tengo que felicitar mucho por tener aquí este depósito tan importante de la memoria histórica de nuestro patrimonio cultural y la memoria reciente de lo que es el Estado de la República. Hay que decir que esto tiene que ver también con la política de incremento de los fondos del Centro de Memoria Histórica de Salamanca y esto va a venir reforzado porque está previsto el incremento también de otros 18 kilómetros de documentos generados de los fondos que tienen que ver con el movimiento nacional, la sesión femenina y la organización sindical y el traslado a Salamanca está previsto realizar a dejarle a partir de este año. Para nosotros la meta fundamental es que todo aquello que fue su vida, que ha sido su vida, pues pase al conocimiento y al uso de todos y cada uno de los españoles que quieran acceder en los problemas. Y a través de las cartas de Marcelino Camacho en Calabanche cualquier estudioso que quiera comprender cómo evolucionó políticamente la dictadura lo encontrará ahí. Este es un estilo carcelario porque el folio no se podía perder, un folio tenía que trascender. Muchas de estas cartas nos llegaban a nosotros y a continuación le dábamos salida a los periódicos y especialmente a los corresponsales extranjeros. Gracias. 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 Gracias.